La receta saludable de hoy es leche de nueces, vamos a pelar las nueces con este sencillo instrumento, se mete la punta por la parte de atrás y se gira abriéndose la cáscara sin dificultad. También puedes usar nueces ya peladas, nosotros pararemos cuando tengamos una taza llena. Esta se le ha partido a Mila y tendrá que usar el cascanuece. Ya tenemos la taza llena, ahora las vamos a hidratar en agua al menos 8 horas. Pasado ese tiempo ya están listas para elaborar la leche. Enrique las va enjuagando para que se limpien de impurezas, las metemos en la licuadora, le añadimos 4 tazas de agua mineral y unas gotitas de stevia si quieres endulzarla, aquí te dejamos la receta de la que hacemos casera. Batimos todo durante 2 minutos aproximadamente. Tiene un aspecto maravilloso y un sabor delicioso. Ahora lo vamos a colar. Nos ayudamos de una cuchara. Prohibido tirar el resto que queda sólido, puede servirnos perfectamente para hacer galletas o pasteles. Al contrario que otras como la de avena o de quinoa de la serie de leches vegetales, esta queda bastante suelta. La metemos en el recipiente definitivo y nos puede durar hasta tres días en el frigorífico. Una maravilla de leche vegetal. Y así es como queda, esperamos que te guste y salud para todos.